El Berga Resort Estamos en el Berga Resort el día después de la Volta Cerdaña Ultrafons con cuatro corredores de excepción. Como invitados venidos desde la Quebrada del Cobre, en concreto desde Batopila, tenemos a Silvino Cubesare y a Arnulfo Quimare, bienvenidos, que han venido a conocer y a correr por el territorio del Berguedá donde viven Pau Bartoló y Nuria Picas, que ejercen de anfitriones. Así que, si os parece, yo pensaba que podía ser interesante primero que nos cuenten un poco, Nuria y Pau, cómo empezaron a correr aquí y cómo entrenan y lo que comen habitualmente y luego Arnulfo y Silvino nos decís un poco cuál es vuestra forma, porque aquí los cuatro que estáis corréis horas y horas y horas y kilómetros con toda tranquilidad. Bueno, pues si quieres empieza tú, Nuria, ¿cómo...? Bueno, yo empecé a correr ya de joven, pero practico muchos deportes, vengo de la escalada, del ciclismo, no sólo correr. Y correr fue un poco por casualidad, en 2011 corrí mi primera otra trail, y bueno, me gustó, ¿no? Y ahora estoy compitiendo prácticamente cada semana y la verdad es que, bueno, yo los admiro muchísimo porque correr sin zapas y toda la historia que llevan detrás, pues es impresionante, ¿no? Y la verdad es que es una pasada estar aquí con ellos. Pau, ¿tú cómo empezaste en esto? Bueno, yo empecé pues aquí, ¿no? Como tenemos un entorno muy privilegiado, montaña, pues siempre atrae subir estos picos, estos montes que tenemos por ahí. Y bueno, de hecho, yo empecé con la bici. De más joven iba en bicicleta, competición, tal, y ha sido pues a partir de los 30 años, ahora tengo 35, que empecé a correr. A correr por montaña, siempre por montaña, no he corrido nunca en asfalto. Y quizás es gracias al entorno que tenemos, ¿no? No sé si habría corrido nunca. Y la idea pues es esa, ir a subir montañas y hacerlo fácil, más fácil que en la bicicleta y buscar, pues sentirte bien. Y a partir de aquí empecé. Después empieza la competición, te atrae alguna carrera que se monta por aquí, la haces y bueno, pues empiezas a salir fuera. Y esos son mis inicios, son esos. Y Arnulfo, imagino que los tuyos eran un poco distintos, ¿no? Porque tú eres ya todo un veterano, llevas muchos años corriendo. ¿Cómo empezaste allá? Yo empecé primero carrera bola, 18 años atrás. Si nos explicas un poco la carrera bola, porque yo la conozco, pero es una fiesta, vuestra es una fiesta-competición. Es para la gente que no la conoce, nos explicas un poco... No traemos la bola, ¿eh? Sí. Lo corréis en equipos, ¿no? De una villa contra otra. ¿Como cuántas personas en cada equipo? Como 20 cada equipo. ¿Y cuánto dura una carrera de bola? Un día y noche. Es como un ultra-try. Sí, total. Pero antes de cada carrera bola, hacéis fiesta, ¿no? Sí. O sea, bien de comer, bien de beber... Y comer. ¿Cervecita? Peruino. ¿Y qué consiste la carrera bola? Sí. ¿Qué hacen con la bola? Bueno, Silvino, son dos equipos de dos villas, ¿no? Que compiten entre ellos. Sí, así es. Dos grupos... Al contrario. Y hay que correr, pero empujando una bola de madera, si no me equivoco. Ajá. ¿Con las huaraches? Levantando con los pies, tirando... A la vez que corres. Ajá. ¿Como el fútbol? Parecido, pero a veces lo levanta. Ah. No, no, no patea, no es patea. Ah, se levanta la bola. Es madera, madera, madera dura. Vale. Sí, pesa, ¿no? La bola. Sí. ¿Y no hay porterías? No. Sí, solamente da vuelta o... No, cinco kilómetros dando vueltas. Y van contando la vuelta. Ah, vale. Sí. Sí. Y hay estrategia y apuestas y competencia bien feroz, ¿no? Sí, ah, sí apuesto mucho. Lo que, o sea, lo que, lo que tiene uno, si quiere, o solo, cual quien lo quiera apuestar. Y el orgullo, también, ¿no? Sí. ¿Cuál es el pueblo con los mejores corredores? Los mejores corredores de la bola. Sí. Sí. Pues, en estos años, pues, nosotros hemos, o sea, somos los primeros de ahí, del municipio de ahí de Bacoquilas. Ajá. Si, en otro equipo no completan tan diez. Escogen cinco, sí, sí. Ya entre ellos dicen, pues, yo cabalo cinco. Ajá. Sí, en otro lado, a veces, en otro lado, tienen más, más de diez y, pues, no. ¿Y las mujeres cuánto tiempo compiten? Con más que hay, con más de 10 horas. No tienen nivel, ¿no? No, seguro que sí. Arnulfo, ¿cómo fue cuando fueron a veros los americanos o los gringos para la famosa historia del libro de Nacido para correr? ¿Y quién le ganó a Scott esa carrera? ¿Cómo fue esa carrera? ¿Cómo la recuerdas tú? Dura, fue duro. El gringo es duro. Es muy largo. Es alto, ¿eh? Tiene zancada, ¿eh? ¿Qué comías tú mientras estabais con...? Porque ¿cuántas horas estuviste corriendo para ganarle a Scott? Por ahora... Cinco. ¿Y comías algo durante carrera o...? Sí. ¿El piñole o...? Piñole. Sí. ¿Podéis explicar para la gente que no conoce qué es la comida que usáis siempre en carrera, el piñole, cómo lo hacéis? ¿Es como una pasta o...? El piñole es maíz tostado y, digamos, molido. ¿Se come... no es como una... se come con cuchara y...? Es polvo... Como pueda... Es polvo... Es polvo... Ah... Se toma con... con agua. Y también se puede comer así. Claro, pero... No lo puedes llevar encima mientras corres, ¿no? En la mochila o... ¿Dónde lo lleváis? Las manos... O cuando llegas... Siempre necesito un frasco o algo... Un frasco. Un vaso. Un tasco. Una tasca. Una tasca. Pero yo aquí llevaba allí... eso, para l'agua. Un vidón. Sí. Ahí lo llevaba, pero por polvo. Y donde se ocupaba, ya le echaba agua y me la tomaba. Y te gusta... la comida de aquí te gusta? Pues... Las barritas energéticas. Ahorita sí, ya. Ya me voy a agarrar. Antes no me gusta. Antes no. Bueno. Sí. Y a la hora del calzado... O sea, vosotros, por ejemplo, os gusta correr con zapatillas muy ligeras. Sí. Minimalistas. De menos de 200 gramos. Tú llevas ahora una Sinovate, ¿no, Pau? Sí. Y tú corres con la Salomon Sense. Sí. Pero minimalista, más minimalista que ellos con las Guaraches. ¿Vosotros os veis capaces de... de correr con... con Guaraches? ¿Habéis probado alguna vez? No. Imposible. Yo no podría. No podría. Sí. Nosotros imposible. Porque ya de pequeños nos han puesto zapatillas y ahora sacarlas ya es imposible. Quizás si nacemos y ya vamos como ellos siempre así, pues entonces sí, ¿no? Pero ahora no. Ahora imposible. Sí. Arnold Fonsilvino. Las Guaraches, cada corredor se hace las suyas, a su estilo o...? Sí, cada quince es corredor, tal que toque su... ¿Y cómo lo hacéis? Sí. Lo mide, los pies, toma los pies... Pero directamente buscas un neumático viejo y lo haces a tu gusto. Sí. Porque ahorita ya escasea mucho y nosotros tenemos que vivir muy bien. Ya casi no hay... ¿No hay neumáticos? Sí. De este tipo llanta ya no hay. Y ahora ya salen con alambre. Ah, es verdad. Ah, claro. Y vosotros entrenáis siempre así o con zapatillas? Pues allá siempre andamos así. Más que yo, yo empecé a salir casi fuera y me empezaron a regalar zapatos y tenis. Sí. Y puse y me gustó y ya en parte ya... Sí. Pero él no. Él va así. Y él va así. Arnoldo, ¿y cómo es hacer un descenso técnico de los que tenemos en España? Por ejemplo, en Peñagolosa, la bajada a Chodos, ¿sabes? Que hay mucha piedra y tal. ¿Vais cómodos? Ahí... ¿Sí? Es que ahí uno sabe cómo pisarle. Ajá. Tiene su modo de pisar. Buscarle en partes, que no esté muy... agarrar una piedra que pueda agarrar como deteriorar la mitad. Ajá. Muy bien. Bueno, y en estas semanas que habéis estado corriendo en varios sitios en España, habéis corrido la Volta a Serdaña, habéis corrido la Quisote Legend, corristeis en Peñagolosa... ¿Algo que os haya llamado la atención de cómo corremos aquí, en España? Se corre bastante, ¿no? La bajada se va muy... Será por las zapatillas, quizás. Que se puede ir más rápido. Sí. Yo vi un chico... Vi un chico marroquí también... Karim el Hayali. Y le pedí, ¿no? ¿Por qué? Sí. Y me dijo que desde los 13... O sea, a partir de los 13 tuvo sus primeras zapatillas. Ajá. Y es normal. Él... Las zapatillas no le van bien, ¿no? Sí. Yo creo que es lo que dice Paola. Que si desde pequeño has hecho el pie a correr de una manera, pues lo dices. Así es como tú te sientes cómodo y fácil. Sí. Y si no... Muy bien. Pues Arnulfo, Silvino, ¿alguna otra cosa más que quieran comentarnos de... Que les haya apetecido? ¿Les gustaría que fueran españoles a correr a su tierra? Pues sí, sí nos gustaría. Porque allá les ganarán a todos. Como Scott. ¿O no? ¿No? ¿Estaría bien si Nuria y Pau se acercan? Sí. Lo queríamos probar, ¿eh? Sí. Aún se hace la prueba. Hay una competencia allí del caballo blanco. El caballo blanco. Sí. Y la Sincorosa es un mesquenta. ¿Y cuántos kilómetros son? La Sincorosa es 100. El mes de julio. El otro, el caballo blanco, es 80. Hace calor ahí. Que el calor a mí no me va bien. Y a nosotros sí. ¿Sí? Nos gusta. Es mil frío nomás. ¿No? Acá en Quijote, sufrí mucho por parte de arriba. Así es frío. Claro. ¿Por qué? Sí. Y calor, pues... ¿Sí? Ahí en Caballo Blanco es en marzo y ahí sí hace calor. También acá en Huachoy, pues en la parte de abajo. Ajá. Se hace mucho calor. No es un trauma. Ajá. Bueno, pero ahí pasa muy temprano uno y alcanza la otra todavía. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro, señores, y ojalá tengamos ocasión de devolverles la visita a su tierra. Muy bien. Esperemos. Estaría bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.